¡Buenos días a todo el mundo! Estamos en el canal de El Fangor, que es la persona que es el dueño del canal y por lo tanto quien debería estar haciendo todo este trabajo de presentación pero no obstante ha elegido subcontratar esa tarea a mí, que soy la Uriel para que le haga la presentación y explique las cosas y luego va básicamente a continuar con el proceso y seguir siendo el dueño del canal mientras yo sigo presentando y despresentando ¿Qué tal, Elf? ¿Cómo estás? Bien, eres inestimable, es la parte que nos hemos dejado en la introducción el resto está todo hecho ¿Cómo nos hemos dejado si la he hecho yo sola? ¿Te has vencido aquí? Ya no te he subcontratado tú has entrado aquí y has empezado a hacer el trabajo ¡Ay, Dios! ¡Que sois de nivel 2! ¡Ay, pobres! ¿Pero no ves que le ponen voluntad? ¡Ay, que me da penita! ¿No crees que deberías dejar que uno de ellos te diera un tiro o algo así por demostrarles que pueden hacer lo que quieran ellos en la vida? ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué entiendes? ¡Ah, pues ahí está! ¡Mírale! ¡Uy, está un poco mal! ¡Pamorito medio clavésimo! Ya está, ya mapeo el tiro, ¿estás contenta? No, contenta no, pero espero que le ayude, ¿sabes? En el futuro, cuando no esté tan muerto ¿Qué me estoy curando la misa, no? Claro, porque... ¡Ah, claro! Tiene sentido, la vida que tiran debe ser proporcional a la vida que tienen En plan, cuando matas enemigos de más nivel, tiran cachos de vida más grandes Claro, 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 tiene sentido Por cierto, estamos viniendo a... dentro de esto de hacer yo las presentaciones Estamos viniendo a hacer... a encontrar a Ati Porque en el laberinto nada más entrar nos dijeron Esto es una puta mierda, busca a Ati ¡Ja, ja! ¿Y Ati? ¡Ay, Nani! Ahora este niño se fue, dijo a Niki, ¡quita a ti! Mi asistente mantendrá el trabajo en el guante y la casa inmaculada ¡Vacaciones, me piro! ¿Cómo puede salir alguien de aquí si el edificio está sellado? Y mucho menos irse de vacaciones Por cierto, no sé si lo has visto, pero el cuadro, que no me estaba fijando mucho El cuadro era de una persona en toalla en el porche ¿Estás fijando en esto, verdad? Sí Las visiones de Ati, hay que seguirlas Así que la puerta que querías abrirse ha abierto Sí Y Ati nos canta, qué guay Vale, vamos a seguir las visiones de vacaciones de Ati Bueno, yo quería llegar aquí, he llegado Ya, estoy contento ¿Verdad? ¿Y ahí, el Heiss, qué hace en las visiones de vacaciones de Ati? Esa es la pregunta Heiss, que te he visto Oh Se oye como un... Bueno, una metralleta se oye Igual es eso, igual es la metralleta No, este es un heavy Los heavy Un poco jodidos Eran Eran Eran, eran Tomasín De vuelta, quizá De vuelta Déjame echar un vistazo rápido No, no estamos dejando nada No hay nada Ya lo hemos mirado todo Y el techo tampoco Que no se pueda pasar por el techo del... Ah, por el techo de... Por ahí Por encima de la puerta donde está la impresora Vale, la siguiente vez usaré las palabras Hay varios rotos, ¿eh? Sí Por aquí no Se abre Se vean si están rotos Están rotos o el contacto está cerrado ¿Puede ser? Puede ser Mira, la visión es ahora Tenemos que ir por ahí Espérate, ¿arriba? Ah, ¿por ahí? Hemos salido de allí Ah, podríamos saber... Espera, espera Igual puedes volar primero a ese... Ahí ¿No puedes volar? No, está súper loco Sí, está muy loco Ah, pero... No, o sea, si quiero hacer... Si quiero intentarlo Primero saldremos de allí Y de allí volaremos allí Vale, bien pensado Pero desde aquí no ¿Y si no por aquí? Ah, por ese otro, ¿ves? Sí, o sea, salir de aquí Sí Y desde aquí podemos volar aquí Podemos volar aquí Y podemos volar allí Tiene sentido Pero desde donde estamos, no Tiene todo el sentido He sufrido un poquillo ahí ¿Se ha arrondado? ¿Se ha arrondado o se ha arrondado? No, se ha arrondado Ojo, puedes sacarle además Unas piedras de roca negra Monstruosamente grandes Sí, ya lo comentaba En algún audio O algún texto O algo Bueno, y Aries Que es un pesado Uy ¿Dónde estamos? La parte de mantenimiento Que no habíamos visto todavía Para esto el mapa Sí que es completamente inútil ¿Dónde estamos? ¿Este cortafuegos De qué separa? Mira el momento el mapa Sí que hay un cortafuegos ahí Parece como que sigue un poco el mapa Pero no... Sí, pero no hay interrogantes así que... Eh... No hay un cartel No De la... Mira ¿Ahora de seguridad? Música Texto Texto Queja del horno Asunto El horno ¿Por qué no podemos usarlo Para quemar documentos viejos? Parece un desperdicio de fuego Solo estoy intentando ahorraros Un poco de dinero Y mucho trabajo A los de los trajes Os gustan esas cosas, ¿no? ¿Qué caliente al horno? ¿Y quién se encarga de él? Siempre está encendido Pero nunca veo a nadie tendiéndolo Y el ruido que hace ¿No es un poco raro? ¿No es un poco... No sé... ¿Raro? Quiero decir No puede ser el único Que oye esos resuelos extraños O lo que sea eso Alguien debería echarle un ojo a eso Igual se debe comprar otro ¿No? Porque hemos empezado con el Oye, podemos quemar eso Y ahora vamos a hacer La verdadera razón Por la que estoy escribiendo esto El horno me da miedo Pero soy muy fan de Vamos a comprar otro Claro, claro, claro Vete a Fagor Y le dices Señores de Fagor Querría un horno No, mire Tiene que ser 10 metros por 3 Uy, eso es moho Sí, es que esta es la puerta De... La puerta que hemos visto antes Hola moho Y si vienes desde este lado Hay moho Mmm... ¿Cómo? ¡Opa! Te digo que... Ah, me estaban disparando Que la otra vez No, no... Cuando hemos venido aquí No había moho O sea, perdón Hay moho Pero no había enemigos del moho Había gises Vale Y ahora has venido Desde el otro lado Y hay enemigos del moho Que son más al lado Y más la misión Hostias Ah, hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es Teo? ¿Nos ha pasado un poco Lo que le pasaba A Widowmaker En el Overwatch? Que si estabas ahí Con la mirilla puesta Para reventarle la cabeza A alguien que estaba lejos Venía a alguien de cerca Y te partía la cara ¿Qué pasa? ¿Y ese hilo azul? Creo que es un... ¿El botel? Ah, yo creía Que era simplemente Un glitch Pero... Ah, ¿te has acordado De mirar para acá Para ver que no te estén Viniendo por el otro lado? Sí Bien Bien Los francotiradores ¿En serio? Los voy a francotirar Muy bien Dale, esa es ahí De su propia francotirina Está bien Está muy bien Es un tipo de medicina No sé si lo necesito Pero me lo llevo Bueno, son de nivel 6 Pago, servirá Bueno, esto ya empieza No parecer un glitch Sí, sí, sí Al menos no nos hemos fijado La luz amarillo es seguro Sí Vamos a ver Vale, nada de nuevo The rule of three applies Uno Dos Tres ¿Cruza el botel Ocean View? ¿Siempre puso a cruzar? Creo que sí Igual pone a veces Encuentra como No, creo que siempre es cruzar ¿Pon Sergi? Sí La vez que tenemos que encontrar La llave de ¿Siempre ha ponido el llanito? ¿Cree? ¿Puesto? ¿Ha ponido? Creo que sí No, no, no me he fijado Porque me suena alguna Y lo hemos comentado Bueno, vale Le oímos, ¿verdad? Ah, y Finlandia Travel to Finland Tampoco sé si está seguro Esto no estaba seguro Porque esto eran Estados de Estados Unidos Y había cosas En los casilleros Y ahora no hay Y si te fijas Bueno, han abierto una Pero bueno Echa un poco para allá Mira los pósters Que hay como para allá De la ¿Pas allá? Son de Finlandia Que antes eran en plan De Las Vegas De Nueva York Sí, eso ya no sé ¿Dónde va? ¡No! Dos y tres, ¿no? No, porque primero es Uno, mirar Dos, mirar Tres, mirar ¡Hostia puta! Qué susto me ha dado Un poco sí, eh Sí, sí No puedo atacar El Sinki está ahí Bueno, pues puede que el Mo Esté invadiendo La casa de Ati Y un montón de radios Ajá Para poner el tango Cuida que no esté el Mo Ah, está todo correcto Ah, igual lo que tenemos que hacer Es encenderlas Porque está con un sonido Tipo el Gis En plan interferencia Y cuando las enciendes Pasan a La voz de Ati hablando Ahí está el Ataco Tendo sus cositas en blanco Oye, pero ¿por qué no me hacéis el caso? El Ati sin invadido Estoy sintonizando las radios Sí ¿Había algo en el suelo? No Algo ha sonado A ver si se ha abierto la puerta Posiblemente la del Atasco Porque ha sonado un poco a tirar de la cadena Ah, pues igual No, claro Se ha abierto esto Porque es lo que faltaba Sí Un poco Estaba el Atasco guardando la puerta El enemigo de Ati Sí, sí, sí Tiene todo sentido Todo está teniendo sentido Qué fuerte Esta vez no ha sido la Miami Aquí se han dejado el postre de Miami El carrito Eso es Ahora lo veremos Un sitio nuevo La cantera de Chucre Pues Uy, estamos en la que Escúchame, pero Esto es una parte de la cantera No, no O sea, quiero que O sea, hemos visto en vídeos Esto, pero esto no lo hemos visto En ningún momento, creo A ver, ¿tú has visto la flecha blanca? Esa ¿Qué? Eso no suele salir No sé No tengo ni idea Uy, texto Pon el mapa Alvani Un equipo de respuesta Fue enviado a un posible SMA Incurso en Alvani En la escena El equipo encontró Recuperar el OA-63 Joder, recuerda Qué cojones es eso Ya no nos enteraremos La agencia descubrió Numerosas publicaciones En foros de internet Que mencionaban Ruidos fuertes Provinientes de una almacén Abandonada De la corporación Umbrella Las fuerzas del orden local Sabían encontrar Numerosos cadáveres En diversos estados De mutilación por la zona Este factor Sumado a los ruidos Y al hecho De que los sucesos Se habían producido En tres lunas llenas Consecutivas Fueron considerados La prueba De que se trataba Un hombre lobo El agente de campo Insertar aquí Referencia a personajes De relacionados con Hombres lobo Acompañaba un equipo De soldados Aprendices al lugar Como forma de entrenamiento La mejor idea La mejor idea que podías tener Se consideraba poco probable La presencia De un SMA real Igual solo eran Hombres lobo De verdad A pesar de la evaluación El equipo encontró Un objeto alterado Extremadamente inestable Y lo recuperó Hemos encontrado un objeto alterado Que decía que se activaba En luna llena No lo hemos encontrado De verdad Sí, sí, sí Me lo creo Pero ¿El martillo? Mira La mano Encontraron la mano Que tiene Que tiene Materia genético humano Sí Y que solo le pasaba En los días de luna llena Vale Están saliendo Otras arrojadas No sé que son Son enemigos El que te he dicho Que era un cuadro El cuadro Necesito las vacaciones Porque vamos a una cabaña A ti no siempre ha estado En ese cuadro ¿Verdad? Es cuando se abrió Antes de que se abriera Sí Ah, no me fijaba Que te acuerdas Que te dije No nos habíamos fijado Pero era un señor Con una toalla En un Porsche Yo juraría Que El señor No ha estado ahí siempre Porque nos habíamos fijado Antes ¿Era así el cuadro? Es que no se había ido Todavía de vacaciones Y por eso no aparecía En el cuadro Pero el cuadro era así Era un Porsche Con unas nubes Y un lago Sí A ver Estamos fuera De todo Está temblando O sea Está temblando No sé si el suelo Pero al menos el mando ¿Qué es? ¿Qué me quieres señalar? ¿La ciudad? ¿Qué es esto? ¿Qué son enemigos? Esta es la parte alta De la... Uh, vamos a tener que poner Aviso de luces Por parejas otra vez ¿Enemigos? Creo que no Porque me parece que los marcan naranja Cuando son enemigos Me ha salido Me ha salido la pistola Hasta en pose de batalla No, digo las flechas No, digo las flechas Que no creo que sean enemigos Uy, a los ojos están pasando cosas Pero, como están abajo Me dan igual Pues están subiendo Un par de voladores Para que lleguen aquí Sí Creo que eso es la visión O un foco Es la visión Es la visión Porque se ve el mar Por debajo un poquito Sí Así parece una explosión nuclear Vale, a ver Bueno Vamos a subir Vamos a la grúa Pues sí Vamos a arriba A ver lo que esperaba Pues sí A ver ¿Puedes subir? No ¿Pero puedes subir ahí? Pared invisible No, no puedo Ah, vale Y de ahí va Y de abajo están pasando cosas Una cantidad generosa de movidas Están pasando allá abajo Creo que tienes que dar Como toda la vuelta Pero andando No volando Sí, sí Es que estaba mirando Si valía la pena explorar Ahí va Ya me pasaré yo un día aquí Fuera de pantalla Y miradéis Hay cosas interesantes La silla de mano humana El chaval Mutilando cadáveres por ahí Y creando cadáveres también Qué peligro Ahí están moviendo Paneles de roca negra ¿Quién los está cortando? Pues igual hay una espina Que le han dado Un pico y una pala Y le han dicho Ve profesor Ve haciendo Las visiones Podrían ser un poco menos luminosas Vale Nada Por aquí Nada por allá Nada por Ningún sitio Buen instinto ¿Puedo coger esto? Buen instinto Buen instinto O sea, más luz de la que debería Para ser ese tipo de foco Pero Vale ¿Podremos volar a subir? No Por aquí no Vale Bueno, pero nos podemos teleportar Cuando encontremos Estamos en un área restringida Normal porque es difícil llegar aquí si no vuelas Claro Como forma de restringir un área Pues es efectiva Sí Es que piensa que le hemos matado Ahora lo tiene un poco difícil Para colocar impresoras nuevas Tenemos que confiar en las que ya hubiera colocado Antes de morir Ya no hay visiones Cablecat O sea, centro de control del cochecito Lere Un teleférico O lo que sea Sí Hostia Es que no brillaba O sea Creo que estaba haciendo No lo sé Controlando Durante un momento sí Es una persona normal Y el goma ha levantado la alarma ¿Sabes que has preguntado? ¿Y quién está moviendo estas cosas ahora? Este pobre señor ahí El solo ¿Qué? Suplementas o vayas a mí Al llegar el escuadrón Inrumpió en el almacén Y descubrió cajas de mercancías Sin enviar abandonadas Por el anterior propietario del almacén Cuando investigaban el ruido Una En el lado sur del edificio Causó que se derrumbara Unas cajas de madera Experimentaron un Físico acelerado Causado por Y dejaron inconscientes A la gente Y a dos de los aprendices Los demás escaparon Del almacén Antes de su colapso total Entre los escombros Encontraron El objeto alterado 63 En el origen del Atrayendo y repeliendo Escombros Hicieron guardia En torno al objeto Hasta que se puso la luna A momento en que El efecto se detuvo Trajeron el objeto A la agencia Sin mayores incidencias No hubo que lamentar bajas El colapso del almacén No fue presenciado Por ningún civil Por lo que no fue necesaria Una campaña de reinformación Del departamento de comunicación O sea Entiendo que los que escaparon Se llevaron los cuerpos De los otros tres Porque si no No serían ni cuerpos Serían los otros tres Pues si no habría que lamentar bajas Si Le he dicho cuerpos Sino cadáveres Y creo que Uff Bueno Que tranquilizador Perdón Las columnas estas Vienen los cuerpos Vienen los cuerpos Vienen los cuerpos Entiendo que viene ¿No? Sí, sí, sí Se está acercando Bien Vete mientras tanto A mirar Que justo a tu izquierda Hay un poquito para dentro Te he oído Eso es Ah, para que te entretengas Mierda Claro Que así Pues si no Como experiencia del juego Tenerte dos minutos En plan Ah, que guay Pues a ver Yo lo haría Pues basta Tengo El cochecito Recuerda que puedes Multilanzar movidos Ya Como unas de las razones Ajá Uff Hala Bienvenido al equipo Pasa hacia el fondo Te vamos a dar una camiseta Es mentira No hay camisetas Pero ya te has liado ¿Cómo estás viendo el motivo? El cochecito Leré 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 Ahora se está Entiendo que hasta Hace momentos Estabais pegando de tiros Pero ahora Eh, muévete Eh Leré 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 Me gustan todo El cochecito Leré En plan Señora Señora que ya ha llegado Me llamaba Me necesitaba pago Señora Por hecho Aquí estoy ¿No? Sí Bueno Un beso Adiós muchacho Portea el Hiss Descubriendo Que pueden cortar El cable Tienes que ¿Por qué? Te recuerdas Hiss Igual deberías traer Más gente de golpe Multitud De ataque Pero también le dije Que podía mandarlos De uno en uno Y no me hizo caso De eso no me culpas Se balancea Oye Y lo de No ponerle Barandilla Si no le ponen barandilla ¿Cómo vas a cargar Los 80.000 lonchas De piedra? Las cargas por encima De la barandilla Barandillas que se mueven Te deslizan Pides demasiado Todo el presupuesto Se fue en vídeos Para darle Igual debería haber cogido Un poco de vida Bueno ¿Dónde diablos estamos? A ti Para pasar unas vacaciones Peculiar Voy a decir peculiar La tentación De salir volando Para acelerar esto Un poco Escúchame No nos habían dicho Que nadie Nunca jamás Ever in the morning Can the morning Never ever ever Uy que chulo Nunca Había Conseguido abrir Ninguna puerta Del buro Que no fuera La del consejo Pero nosotros Hemos abierto La del consejo Si Claro que si No puedo volar Oye pero que chulo Me iba a decir Puedo caerme Pero igual no puedo Ah te ha salido Del tango Tenemos la música Igual por eso Estaba en Youtube No no está en Youtube Porque Es igual Algún día Te mirarán los vídeos Que te pueden Yo no tengo constancia De que ese vídeo Haya sido pasado a mí Hay algo ahí delante ¿Tú ves algo? Yo no No pero problema Porque si miras hacia Es el infinito Hay algo que me recuerda es al principio de las shows pero en vez de árboles columna Tiene sentido Tiene sentido Oye ¿La cosa es esto? Sí, sí, sí Es que de repente ha empezado a... ¡El árbol de plástico! ¿What? Árbol Holiday Memories Extracto de Hemos comprobado que en su vocabulario faltan ciertas palabras ¿El árbol hablaba? No, el árbol lo que hacía era repetía las bases de las que se estudiaban diciendo Hemos empezado a aislar esas palabras y contrastarlas con los textos esotéricos en los albores de la agencia Descubrimos que estas palabras, organizadas en distribuciones concretas y pronunciadas con diferentes velocidades y cadencias Hacen que los materiales alterar la acción ¡Ah! De ahí sacaron las fórmulas Probamos una de estas series de palabras, una fórmula, por llamarla de alguna manera Con los demás objetos alterados de la sala de análisis Se registraron diferentes respuestas físicas en cada uno Con un índice de éxito del 82% Hemos demostrado que las palabras afectan a estos objetos de forma tangible Debemos explorar las aplicaciones concretas de este fenómeno Posiblemente con fines de contención o identificación Esta revelación cambiará mucho nuestro enfoque en lo sucesivo Y pensar que aún quedan palabras por descubrir Me gusta mucho la gente que estaba en la agencia por los loles En plan de, estamos aprendiendo un montón de cosas ¡Esto es súper guay! ¡Hoy han muerto 15 compañeros! Emily dices Un poco Creía que había una valla que no podría pasar por aquí Pero... Te quiero mirar igual yo a mi impresora No ¿Qué hay el vacío? Es que creo que esto... Está el vacío vacío Puedo estar equivocada, pero creo que esto no es de la agencia ni de Tomasín Creo que esto es de ATI Pero igual le pido un favor a ATI Oye ATI, guárdame esto un tiempo Que hay unos colgados que me están rompiendo las impresoras Y joder, ya no se puede imprimir nada Nos estamos teniendo que pasar a lo digital ¡Ay qué desgracia! ¡Qué sufrimiento! Bueno venga... Vamos a ir para allá que me está... ¡La visión! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia, qué guapo el efecto colega! ¡Oye! ¡Oye que se mueve! ¡Oye que se mueve! ¡Estos hermanos suecos no acaban un puerco! ¡Hostia colega, qué guapo! Un finlandés Guay, el efecto es guapísimo Pero escuchame, es una pasada Oye ATI ¡Eh! ¡Tú, chica! No era un finlandés Las vacaciones son sagradas Para que le... Oye, a mí la misión me ha dicho que venga Oye, ¿esos son runas? En las... En las columnas Uf, uf ¿Qué? ¿Me voy para atrás? No, pu 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 ¿A ti? ¿A ti? Me extrañaste Ay Dios, que es un bus ¿Alguien mío en tu calcetín? Sí No te preocupes Ay Dios, lo he invadido el bus La corteza no hace una vida Lo hiciste bien Tómame de raro de cassette La canción es un regalo De mis amigos para ti Lo llevará a través del laberinto Para hacer tu trabajo Uuuu O sea, a ti me lo podrías haber dejado En mi despacho Espera, ¿eso acaba de pasar? Claro que sí Me ha dado su raticasset Para el laberinto, ¿verdad? El conserjo siempre tiene las llaves Tomar, punto, control Agra Igual si no hubiéramos visto la columna Y hubiéramos seguido andando Nos habría vuelto a hacer aparecer la columna No, yo creo que se habría puesto en inglés Ya está El día de hoy es que esto parece una puerta O sea, principalmente me recuerda A la puerta del melón Del señor de los anillos Pero creo que también en rollos vikingos O sea, en rollos nórdicos y demás También usan esto como puerta No le puedes moñar con el melón No ¿Puedes más? Oye Porque hay como trocitos en el suelo Las vacaciones son sagradas ¿Por qué? ¡Hijaos! Pues lo que digo Hombre, claro Si se acaba de ir el hombre En plan Hace tres segundos Que ha dicho Me voy de vacaciones Y ya estás tú en plan De oye Pues te mando un mail Un momentito No Ni mail ni mail Veo Veo los puntos de vida Habilidad Habilidad Ponte algo en el X Yo no lo uso Apenas O sea, prefiero Mejorarme las cosas Que si uso Luego si me sobran Al final ya me lo pondré Igual que en el escudo Suena restringida Sí En eso estamos O sea Una zona de ATI Básicamente ATI vive ahí Sí El laberinto Que de hecho ya tiene Aquí Qué guay es este juego Sí, la verdad Es que no me he esperado El efecto Eso es súper puesto No será complicado de hacer Pero me ha sorprendido Un montón No, no, no No pasa nada Me ha parecido chulísimo Todo muy bien Turritas Es preciosa Y una chaqueta estupenda ¿Te imaginas venir aquí Con la ropa de... El bosque ha molado un montón ATI es simpático Trench Emilia es súper maja Aries Te ha poseído el gis Mierda Te ha secuestrado a alguien Y tu tuit es Aries me cae bien A través del laberinto Al cine cero Llega a investigación Dimensional Fake control Fake control Bueno, pues nada Ha dicho putos vikingos Esto no será el Metal viking ese Puede ser Todas las puertas Tienen zapatos Menos una Había una que no La que sea Bueno, pues Son grises Sí Ah, parecen Como muy quietos Pues son grises Igual es porque No están volando Yo no me he acercado A suficientes A ver si me paso por ahí No sé A ver nada Uy Cuatro Que son el laberinto Sí Qué guay, tío Súper Nada, que se iban abriendo puertas Así quería verlo Ufff No se lo voy a intentar Y no No sé No sé Tengo que estar vacías No se lo mandan y el daño honestamente me resalta la meme de cat vibing to things ¿sabes? en lugar de gato me la puedo poner ay, este pobre que está aquí pulsa F para mostrar tu respeto que es el señor o sea, es Sati cantando ¿verdad? creo que no, es más joven la voz que la del actor de voz de Ate no, 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 no pero por Dios, este está siendo el capítulo del molar ¿qué ha pasado? el juego estaba o sea, el juego estaba diciendo voy a molar como en dosis y me voy a guardar todo para darlo todo en este capítulo esto te va a enfadar, pero a mí esto me recuerda a una pantalla de Kill the Heart mira, o sea, no, ¿por qué me jodes el momento? yo tenía un momento hostia colega, esto ya no dosis happening pero ¿por qué es todo tan guato? ¡ah! socorro que se me come la pared ¿por qué escapa a mí? ¿pero cómo puede molar tanto? vale, yo asumo que esto sin la música ni de coña perdóname ahí, vale el sol no, sí, estamos mirando a ver si hay más cosas estamos en un videoclip musical es que estamos en un videoclip pero por dios o sea la gente que hizo esto que héroes que héroes que hacían venían cada lunes a trabajar y decían ¿sabes qué vamos a hacer hoy? que cuando pase por la quinta puerta la sala de tres vueltas y se juega el parqué hay arrugas en la moqueta pero esto me parece a mí no era arrugas creo que no había ¡ah! vale ¡ah! ¡socorro! pero tío ¿qué está pasando? pero esto ha sido bellísimo ¿eh? ¿juego? que no, que ha sido magnífico pero yo quería yo quería pegarle sigue siendo magnífico la banda sonora el movimiento visual oye oye 10 sobre 10 me parece maravilloso o sea ha valido muchísimo la pena hacer el late game de este juego no esperaba que tuviera tanto contenido yo quería pegarle la vida pero no quiero ¿cómo quieres? no estoy muy seguro que esta escala estuviera antes porque juraría que estaban todos a la misma altura acuérdate de coger un poco de vida antes de eso sí, sí, sí pero claro como ahora ya no hay la música elegís no sé cuándo ha terminado el combate o sea el laberinto está protegido bueno también me está protegiendo a mí técnicamente igual al laberinto no le gustan los conflictos prefiere que resolváis las cosas de forma pacífica como así ah sí es bastante pacífico ya ha habido suficiente pacífico por ahí gracias por decirme dónde estaban no me gusta dónde estaban uy no maravillosísimo maravillosísimo o sea está ahí ahí con la habitación de los post-its pero no llegan pero no llegan claro evidentemente pero ahí ahí mueva capitán de vanguardia Willett ojo que se tiene nombre de persona no nombre de código de barra ay ay no te cubra yo siento mucho aportaría algo pero no quiero chafaros la canción boniquísima que estaba viendo en plan de best music es que me siento un poco como no no en serio en serio ahora me siento un poco como el dj de los 40 principales sabes que salía la canción buena y justo ahí cuando estaba la canción buena y justo ahí cuando estaba la canción buena y estabas tú ahí dándolo todo el dj en plan de que os ha parecido esta canción me ha parecido que te calles que te calles me ha parecido no esto está para cubrirme ¿Qué ha cambiado? ¿Le quedo de cambiar? Sí, ha cambiado que por detrás de esta pared está todo rojo. Y hay una que no. ¡Hostia! Joder, macho. Pero ojo que ahí sí, sí, sí. Eso está colgada. Y ahora ha cambiado la música. Me acabo de dar cuenta. Mucho más chill que antes. Cada vez que los cadáveres hacen lo de desaparecer, parece que se están levantando. ¡Está un puto! ¡Uy! Eso es a tu espalda. A ver si me ha olvidado las... ¿Los zapatos? Sí, cree, no se pueden... ¡Qué putada! Ah, ya has dejado un periódico. Ya no. Pero... Pobre persona del periódico. ¡¿Querías usar los zapatos?! Bueno, pues... A ver si... Uy... ¿Qué me hago por ahí? ¡Bueno! Ah, te voy a escolar. Eh... Vale. Iba a decir, hijo, ayúdame. ¿Se va a subir todo? ¿Qué? No. Han ido a donde estaba antes en plan... No, pero yo estaba aquí. Podría que estar aquí. Están saliendo de las puertas. Es que para hacerlo aún más maravilloso, podrían aparecer en el puto aire, pero no. Salen detrás de una puerta. Y salen a preguntarte en plan de señora, ¿por qué nos está molestando? Intentamos dormir. Es maravilloso. Es maravilloso. Por el amor de Dios. Es... ¿Marianana? Ahí sí. Me estaba dando la luz... Es maravilloso... La sombra que han hecho era tan grande que digo... ¡Se está acercando un portaaviones! Tú, tú. ¡Se está acercando tú, no! Nada más. lactante aroma de arriesgar. Caler. Ha habido varias de estas, de camino. Está andando bien, ahí. Aquí. Oye. Sí, he vuelto al laberinto de cenicero. Oye, y esta canción no nos la podés dar. El tango está muy bien, pero... Mira, The Old Gods of Asgard, Take Control. ¿Me has la han dado? Cenicero y cigarrillo. Objeto de poder. Sí, es el que tenía el cabrón de Trench. Daba permisos a la gente y se los podía quitar cuando quisiera. Igual por eso está todo el día fumando. De hecho, sí. El objeto es un cenicero de metal con un laberinto grabado en el fondo. Ah, qué guay, yo creo. No, espera, para que si no fumo. En él descansa un cigarrillo inextinguible. También es fumable, porque entonces te ahorras un montón de pasta. Al vincularlo, el objeto permite al paracapacitado crear un laberinto de pasillos cambiantes sin ajustar las dimensiones del espacio verdadero a su alrededor, o sea, a la TARDIS. Este laberinto se forma en el lugar donde se coloque el objeto. Solo puede atravesar el vinculado, que puede permitir que otros también pasen. El objeto está vinculado actualmente al difunto o... Bueno, las autoridades locales también desaparecieron en su interior para responder a las denuncias. El agente descubrió el objeto en lo que indica que era la causa de las desapariciones. Bueno, la ubicación de los desaparecidos se desconoce, aunque se cree que están muertos en el laberinto. Potencialmente están en alguna de las habitaciones del laberinto, tumbaditas en su cama, abriendo el minibar, bebiéndose todas las botellitas de whisky... O son los que han salido a saludar ahora. O son los que han salido a saludar ahora, una de las dos. A mí me hace gracia lo del... Hubo numerosos denuncias por desaparición. En plan, está mi abuelo en esta casa... Y bueno, iba a entrar... Pero he visto que había en los pasillos aquí, voy a poner una denuncia y quedarse para aquí. ¿Sabes qué me gusta también? Que el juego no da puntadas y ni lo, coño. Que nos han dicho, ¡eh, Trench! Trench no para de fumar. Y es como, pues sí, es verdad, Trench no para de fumar. Y luego, Trench tenía... A ver... Trench tenía... Trench tenía un cenicero y no paraba de fumar con el cenicero. Ese cenicero resulta que era un objeto de poder que le permitía crear un laberinto gigantesco que podía poner para proteger a cosas, para que solo pasara a la gente que él quería que pasara. Pero fumaba mucho. Has visto la fundación base, el edificio árbol. La casa creció allí, aquí, por todas partes, estamos allí, en todas partes. Tenemos un enchufe puerta y... Es un enlace directo. La fundación es donde estaba Ati. Ocho minutos, ¿no? Esperan que te cueste un poquito más que eso atravesar el laberinto. Sí. ¡Tazos, oso! ¡Di que sí, tú, Rita! ¡Di que sí! Línea directa, la imagen 36. ¡No! ¡No! ¿No o no? ¿No o sí? Bueno, venga, sí. Sí, pero paramos ya. Abrimos la puerta esa y paramos. 1,33, venga. Hemos usado el proyector. Lideré la expedición a la imagen 36. Tengo esta voz porque fumo mucho. Me dijeron que no fuera. Que el director no puede correr esos riesgos. Los mandé a la mierda. Joder, me cago en la puta. He visto a Cielo antes y esto debía presenciarlo. Me van a tocar los cojones a mí, al director. Encontrar algún sentido a todo esto. No podía quedarme sentado con mis pensamientos, si recuerdas. ¡Deja de hacer laberintos! ¡Deja! ¡Deja! ¡Ya has hecho suficientes! Cualquier cosa mejor. Los que sobrevivieron estaban muy afectados por lo que encontramos. Por lo que trajo Darlene. Lo cambió todo. Todavía no sé si es para bien o para mal, la verdad. Una de esas cosas es que pasé a hablar súper lento. Pero encontré el sentido en el desierto y también hablo raro. Un sonido como una aguja que taladró a través del traje de contesta. Incluso, igual. Reverberando en la base de mi cráneo y por todo mi ser. O sea que fue ahí cuando me poseyó alguna cosa rara. Darlene dice que no fue nada. Se equivoca. Sigue ahí desde entonces. Convirtiéndose en certidumbre, en comprensión de lo que está en juego aquí. Y de la magnitud de la amenaza. Y de lo que hace falta para detenerla. Me estoy aburriendo. Hombre, no es mal porque no se está hablando Trench. Trench es el aburrimiento destilado. Pero ahora mi pregunta es... ¿Creo? ¿Te puedes callar tres minutos? ¡Tres minutos! Solo te pido. Me cago en... Mira. ¿Que ya nos lo has dicho? ¿Que ya nos lo has... Es que literalmente te acabamos de escuchar. Solo te pido que te calles. Que te calles tres minutos. Tres minutos de callarte. Un segundo. Sí. Mi duda es... Yo creo... Una cosa que no se está mencionando ahora mismo mucho, pero nos lo mencionó en su momento, es Edron. Sí. Se comentó poco. O sea, fue un vídeo de Darling o un texto de Darling y ya. Y Edron es lo que está detrás de los amplificadores de resonancia Edrónica. Sí. Y la resonancia Edrónica es lo que detiene al Gis. Sí. Entonces mi pregunta es... ¿Qué encontraron? ¿A Edrón y luego liberaron al Gis para parar a Edrón? ¿O encontraron al Gis y luego liberaron a Edrón para parar al Gis? Pues parece que están relacionados. No sé, pero hay que seguir a menos hasta encontrar un punto de control. Bueno. ¡Investigación dimensional! Cada día es una aventura. El cenicero. O sea, mira hacia dónde vamos. Es enorme esa sala. Es más grande que la de mantenimiento. Venga, hay que encontrar un punto de control. ¿Cuánto antes? Venga. Está para ti. ¿Alguien más ha visto al conserje fregando por aquí? No estamos en una zona restringida. ¿Quién le ha dado permiso para entrar? ¿Y cómo coño ha cruzado el laberinto? Factor. ¿Pero es que, tío, qué pasa? ¿Te molesta tener los suelos limpios? ¿Es eso? ¿No te gusta? ¿No te gusta que el suelo esté limpio? ¡Déjale, eh! ¡Que friegue! Sí, o sea... Si no fuera por él, este suelos no estaría tan limpio. Me queréis aquí. Todo empezó al encontrar ese proyector. Aquí termina lo de ordinary. Dylan, tú y yo. Se cierra el circo. ¿Ya? Bueno, como traducción así un poco libre y turritas dejanos tres segundos. Oye, las cosas esas que explotan. Uy, espera, ¿qué es eso? ¿Es una aurícula? Es una aurícula. Digo, una aurícula. Es una aurícula. Es una aurícula. Es una aurícula. Pues el sospechó que aquí se ponían a probar resonancias a ver qué pasaba. Mira, un punto de control. Ah. Esto. Notas sobre la arena. A todo el personal de investigación dimensional. He visto que hay muchas quejas sobre la arena que hay cerca de investigación dimensional. La arena es un material de investigación vital de una dimensión ajena y la examinaré en detalle cuando tenga tiempo. Si alguien intenta limpiar o deshacerse de la arena, le prohibiré cualquier tipo de investigación. Le pasará el resto de su carrera lamiendo sobres en un cubículo con un póster motivador. No toquéis mi arena. Darling. Vale. Creo que la arena es esa cosa roja. Yup. Yup, yup, yup. Qué bien. Oh, oh, oh. Toma así. Qué raro con el laberinto no escondiera más de esta. Supongo que no podía tampoco. No. Ajá. 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 Gedrón. Laboratorio de resonancia hedrónica. Bueno. Bueno, ¿el punto de control dónde está? Where is? No lo vemos, pero están los aparatos. Mira. Estaba aquí antes de que hicieran... Estaba el punto de control antes de que viniera la arena. Ajá. Bueno. La curiosidad es fuerte en nosotros, pero lo vamos a dejar por esta semana. No me veo. No podemos irnos sin que se nos vea la ropa. Ah, está en el techo. Ah. Ah. Tenemos que encontrar el sitio donde está el radiocasete y poner la canción esta de de los dioses de Asgard. No sé si podemos cambiarla, pero lo pueden tratar. Esperemos que os haya gustado el capítulo del... El aventuro al fin de cero, ¿no? Quiero decir. No, perdón. Lo vamos a llamar Este Juego es Maravilloso porque es lo que es. Esperamos que os haya gustado el capítulo de Este Juego es Maravilloso y que volváis la semana que viene para ver qué diablos pasa con la arena roja de Darlene. Gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.